Ministerio de Promoción Social de Desarrollo Humano de la provincia. Qué linda fiesta, qué hermosa fiesta del adulto mayor la que estamos presenciando. La verdad que estamos viviendo una gran jornada, la esperábamos con mucha expectativa. La cantidad de gente que hay, de personas mayores, ha superado las expectativas que teníamos desde el Ministerio de Desarrollo Humano. La verdad que con un día espléndido, con la calidez de la gente, esperando ya la elección de la reina de las personas mayores. Y por supuesto que el gran cierre de Palito Ortega, que viene haciendo el cierre en la gira nacional y que genera muchas expectativas en las personas mayores, en los centros de jubilados y en la sociedad sanjuanina. Así que bueno, esta fiesta que se realiza en el mes de octubre de cada año y que después de dos años de pandemia hemos podido hacer una gran convocatoria acá en el Sindicato Empleo de Comercio. Hablábamos de allí con el Ministro y decíamos, ¿están las decisiones de candidatos? Pero además todo un departamento detrás, además con los centros de jubilados, con sus propias hinchadas. Sí, la verdad que sí. La convocatoria oficial era a las 14 horas, pero lo cierto era que desde las 9 de la mañana ya estaba llegando gente. Llegaban los grupos, los centros jubilados, aprovechaban para traerse su almuerzo, su canasta de mate, su forma de recrearse, de compartir cosas. La verdad que es una jornada muy amena, con mucho afecto, se está viviendo de esa manera. La verdad que nosotros también nos sentimos realizados, acompañándolos a las personas mayores que fueron las más afectadas en todo este tiempo de pandemia y que ahora podemos justamente abrazarnos y compartir este lindo momento. Bueno, hay un trabajo enorme en lo previo para poder montar todo esto. Sí, un gran trabajo del Ministerio de Desarrollo Humano, del gobierno de la provincia en su conjunto, de cada uno de los municipios, de las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo los centros jubilados. La verdad que es una gran tarea para llegar a este broche de oro, que es una convocatoria más que importante que se realiza en este lindo departamento de Chauzo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.